Vamos a usar este kit, este kit es un kit de espejo pincel explorador que es un kit básico y esta bolsita es una bolsita especial para este inicial piensa que estos instrumentos están totalmente estériles, cero bacterias y cero microbios, cero coronavirus vamos a usar un pequeño abrebocas llamamos a esto que es un separador de labios y nos sirve para separar los labios y mantener los dientes libres de salida ¿por qué? porque necesitamos que los brackets se peguen a dientes secos este de aquí es el pegamento básicamente, nuestro llamado bonding y son paletas individuales para cada juego de bracket esta es realmente a mi consideración la mejor marca que hay de pegamento para brackets y pues ahorita lo que vamos a hacer es empezar a preparar bueno, vamos a empezar a preparar, esto tiene aquí sellado y lo que hacemos es cerrar un barrio, es una tipita de pegamento que nos hacemos el primero entonces, rompo el sello de aquí, y ahora vamos a hacer un saludo hasta que llega en el tercer piso hasta que llega en el tercer piso vamos a hacer un saludo vamos a romper el sello vamos a romper el sello con el instrumento, esto también tiene que ver y este es el guay, vamos a romper el sello y vamos a comenzar si vamos a hacer una colocación de bracket, la última vez que voy a tomar un bracket de character que es un bracket de transparentes entonces vamos a colocar brackets convencionales estamos poniendo este abrebocas estamos manteniendo este abrebocas el proceso se mantiene con el abrebocas completamente cerrado porque la saliva es un inhibidor del pegamento entonces no quiere decir que bloquearía el pegamento yo creo que falta un poquito de proceso chicos, estamos en el vivo, estamos colocando brackets vamos a colocar de brackets a alguien para los que no la conocen les presento un poquito, vamos a mover un poquito la cámara ahí, la idea es un poquito ahí, gracias si alguien quiere hacer un buen comentario donde estamos leyendo, aquí estamos hoy aquí vamos a hacer el equipo técnico que es el equipo de computación leyendo todos los comentarios para que podamos practicar con los procesos y también la doctora Katy nos acompaña en vivo desde su casa pues doctora Katy, gracias al arte y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es que cargando bien vamos a hacer un poquito de comunicación con todas las cámaras aquí vamos a pegar los brackets de la parte de enfrente así que vamos a pegar casi todo así que pues vamos a comenzar todo lo primero que tenemos que hacer esto es para que ustedes se puedan solucionar porque no es mentira nadie se va a pegar los brackets de la parte de su casa para que se pueda investigar aquí estamos poniendo pegamento este pegamento como les digo para mi es el mejor pegamento que hay realmente es una maravilla es un pegamento de un solo paso entre nosotros porque no tenemos que aplicar ácidos y no tenemos que luego lavar cuando a uno le hacen un relleno ese sabor amargo que cuando lavan es un ácido ese ácido sirve para quitarle el esmalte a los dientes pero este pegamento ya no es ácido es un pegamento de un solo paso entonces primero es más rápido todo y segundo es más cómodo para el paciente ¿comentarios, mensajes? dice Amical 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 tenemos una promoción no vaya a saber tenemos una promoción de brackets en la cual pues hicimos un combo en el combo van incluidos muchas cosas que necesitas para ponerte brackets como muchos saben pues cuando uno se va al dentista pues ahí está el gran problema de saber cuánto me va a costar entonces nosotros hicimos un combo para que tú ya sepas cuánto te va a costar todo en el combo van incluidos va incluida tu evaluación, va incluida tu radiografía va incluido tu limpieza van incluidos tres rellenos y realmente está muy bueno va a pedir a los chicos que te manden toda la información que una vez que la pongan ahí por escrito así del paquete básico de ortodoncia convencional también tenemos la opción de la ortodoncia invisible que es la ortodoncia que es blanca o casi el mismo color de los dientes bueno chicos después de poner después de poner el pegamento tenemos que activarlo la activación se hace con esta luz esta es una luz ultravioleta que es de activación de cuatro segundos vamos a empezar a pegar bráqueres nosotros ya tenemos un proceso que nos gusta porque nos funciona entonces vamos a empezar desde el izquierdo a la inferior y con esto es nuestro medidor este medidor sirve para, si se dan cuenta si lo pueden ver aquí en la cámara de amigo no se ve muy bien tiene medidas 4 y 4.5 y de este lado pues tiene otras medidas esto nos sirve para ir midiendo para ir midiendo donde va a ir cada bracket y a que medida lo vamos poniendo cada bracket va puesto en diferentes tamaños a diferentes medidas en cada diente dependiendo como queremos dejar la sonrisa en este caso pues voy a medir y voy a usar el de 3.5 este medidor es muy bueno realmente es una marca brasileña lo tuvimos que pedir de Brasil y pues tiene esta convencionalidad de cual nos deja doblarlo para los brackets que van atrás entonces ya medimos y vamos ubicando el bracket solo que mi asistente de hoy me está poniendo muchas preguntas chicos cuando les pongan ortodoncia es importante que le quitemos el pegamento si osea si tu ortodoncista tu ves que tiene como mucho pegamento alrededor hay que preguntarle porque lo mejor es quitarle todo el pegamento que va alrededor para que tus dientes pues sean lo más limpios posible y no se acumule placa y no se acumule también mal aliento a veces ponemos pegamento sobre el bracket pero eso si a veces a propósito y lo que queremos es asegurar más el bracket que el bracket tenga más resistencia porque a veces tenemos que ponerle a veces tenemos como hay de mal fuerza para mis comentarios si quien desea la información de los brackets ponga ahí su número de whatsapp y nosotros lo escribimos y le mandamos toda la información o lo llamamos para darle toda la información completa el paquete cuesta dos mil novecientos noventa y siete y como les digo eso le incluye el dolor incluye tres rellenos incluye la limpieza incluye tus brackets convencionales la primera cita de activación así que realmente está muy bueno si lo quieres adquirir en visa cuotas también puedes adquirirla en visa cuotas tenemos tres, seis, doce, dieciocho hasta treinta y seis cuotas ¿cuántas son? treinta y seis treinta y seis cuotas en cualquier tarjeta de crédito visa OVAC MasterPack también para unir lo que nos pregunta ¿y durante cuántos minutos se utilizan los brackets? gracias ok Abner te comento los brackets los utilizamos dependiendo de cada caso cada caso es diferente pero si tenemos una sonrisa que tiene dos o tres dientes hasta cinco o seis dientes que están algo girados lo normal es usarlo aproximadamente de año y medio a dos años en un caso básico un caso básico es como el de Angie si se dan cuenta Angie básicamente no tiene dientes como muy torcidos que se digan son pequeños detalles ella va a usar ortodoncia aproximadamente un año o año y medio casos muy complicados en el sentido de que tenemos muchos dientes amontonados los casos muy complicados se llevan aproximadamente dos años y medio o tres o tres lo más nosotros en ortocenter realmente te ofrecemos esos tiempos y te lo garantizamos si con nosotros no vas a tener ortodoncia cuatro o cinco años nos interesa que tú estés contento que tu tratamiento camine y los resultados los vas viendo en los primeros meses tres tres en frío tres en frío izquierdo tres en frío izquierdo tres falta un cumbión una salsita una salsita de tomate no tiene un sándwich vamos a ver quién nos invita una pizza Angie nos tiene que invita una pizza Angie nos tiene que invita una pizza Angie nos tiene que invita una pizza el sonido es promover las preguntas algunas preguntas las conversas las 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 Los hulitos, vamos a quitar los colores al tracker y pues por lo menos aquí en HortoCenter tenemos como 60 colores diferentes. De extremas variedades. Sí, hay variedades de todo tipo. Y ahí porque no tenemos una muestra de colores y tenemos seguido. Edith. Hola Edith, mucho gusto, gracias por participar. Te comento, la edad para los brackets puede variar, pero realmente se pueden poner desde los 6 años. Lo que tenemos que ver en un paciente de 6 años es evaluar qué problemas dentales tiene. La ortodoncia no solo se pone por problemas dentales, sino que también se utiliza por problemas de huesos. Los huesos que sostienen los dientes, los de abajo y los de arriba. Cuando se detecta en un niño de 6 años que tiene problemas de huesos y que su crecimiento de huesos puede provocar problemas, es mejor poner ortodoncia desde los 6 años. En ortodoncia hablamos de diferentes aparatos, no solo hablamos de brackets. Los brackets son los que estoy poniendo ahorita, pero ortodoncia tiene diferentes aparatos. Esos aparatos que van a veces por afuera de la cara, como los que vimos en la película de Willy Wonka, no sé si alguien vio. Pues esos aparatos son reales y sí se pueden utilizar en niños porque hay problemas de huesos que se tienen que corregir. Y si se corrigen antes mejor. Cristian López nos pregunta ¿cuáles son unos brackets convencionales y otros que cual? Hola Cristian, gracias. Te comento, mira, tipos de brackets hay muchos. Si tu pones en internet tipos de brackets van a salir muchos, hay más de 10. Porque la tecnología va avanzando y la ciencia siempre va descubriendo diferentes técnicas. Normalmente hablamos de tipos cuando hablamos de materiales con los cuales están hechos. Los brackets que nosotros llamamos convencionales o Discovery son brackets metálicos que son mini. Mini se llama porque de tamaños son chiquitos, no duelen tanto. Son estos brackets que le estamos poniendo hoy en día. Estos son los brackets Discovery convencionales o metálicos. También tenemos brackets del tipo que son transparentes. Entonces estos brackets casi no se ven realmente, son casi blancos y son muy disimulados. Se ve sólo como el 20%. Estos son brackets que nosotros llamamos aquí Clarity. También estos brackets hechos de resina, también pueden estar hechos de porcelana, de circonio. Pero los más comunes son los que estás viendo hoy. ¿Todos tienen la misma función? Sí, realmente todos funcionan de la misma forma. A veces lo que varía es lo estético. Tenemos los brackets metálicos y los estéticos son los transparentes. También hay brackets linguales. Los linguales van por detrás de los dientes. También los invito a nuestro canal de YouTube, mi ortodoncita Chapin. En nuestro canal de YouTube vas a ver videos sobre estos temas. Entonces lo vas a tener más claro porque hablamos directamente de estos temas y los ejemplificamos, ponemos imágenes. Hablamos de los tipos de brackets, cuánto cuestan. Tenemos un video bien bonito que dice cuánto cuestan los brackets en Guatemala. Los brackets convencionales, los brackets clarity, los brackets transparentes y los brackets que también llamamos brackets sin brackets. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, mi ortodoncito Chapin, y ahí vas a poder enterarte muchísimo mejor de los tipos de brackets. Bueno Fer, dime. O bien también de los tipos de blanqueamiento que trabajamos. Sí, también. O sea, ahí realmente tenemos muchísimo. Aquí Hillary nos ha traído una muestra de algunos colores. Ella trajo poquitos colores, ¿no? Sí, solamente seis. Esos seis colores los eligió antes. Desde el año. Ella trajo poquitos colores. No, ese es el número. Entonces el número uno de los grupos de blanqueamiento, cuando hemos hecho con los apartamentos de la carretera. Como nosotros ponemos un número de tres colores. Vamos a empezar a los botones. Comercio con lo que hay un punto de vista. Tengo un punto de vista. Entonces tu hoja que tiene un punto de vista. Cada un punto de vista. Tenga el punto de vista del pancilla. Y desde donde se lleva a las opciones de la carretera. Tenga, en el caso de la dirección de la tele. De la enfocación, tenemos una decisión de que tenemos unos cuarentena. Tenga, desde hagan la piscituación para los datos de los tiempos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gustavo. Gustavo. Gracias. Gustavo. Gracias. 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 Ya vieron que montón de beneficios. Compones tu sonrisa. Consigues novio. Bajas de peso. Te da seguridad. Te da seguridad. Mejores selfies. Tik Toks. Mejores Tik Toks. Sí. Hablando de Tik Toks. Hilary contando del concurso. Tenemos un concurso, chicos. ¿Quién se quiere ganar un premio? Una instalación de bracket completamente gratis. No le vamos a cobrar la instalación. Es un premio que vale aproximadamente 2.500 quetzales. Así que tenemos el concurso este fin de semana. Y Hilary, aquí la tengo la par. Ella nos va a contar cómo funciona el concurso. Hilary, te dejo el micrófono. Gracias. Primero, hola, chicos. Espero estén bien todos en casa. Y, pues, nuestro sorteo de este fin de semana es realizar un Tik Tok. Subirlo principalmente al canal de Tik Tok. Y mencionarnos utilizando también el hashtag. Quiero ganarme mi paquete. Debo todo así. Sí, porque eso del paquete. Luego de ello, pues, van a su perfil de Instagram. Lo suben en su perfil. Tienen que tener pública su cuenta. Y mencionarnos nuevamente utilizando el hashtag. Y la persona que tenga más likes en su video de Instagram va a ser la ganadora de la colocación de ortodoncia. Así que... Ahorita, ahorita, también se Aramis nos puede compartir la información que tú nos mandaste ayer. Pero, que sí. Lo que mandó en el grupo de información del concurso. En el grupo de ortodoncia. Arame nos va a leer aquí los pasos a seguir Ah, se los va a enviar Vía escrita Para que ustedes estén al pendiente Y que si quieren participar Participen Y quita que se gane en eso O podemos colocar algún otro premio Chicos, el concurso está muy bueno Realmente, como les digo, es un premio que vale 2.500 quetzales y lo único que tienes que hacer Es bailar en TikTok Bailas en TikTok, sacas tu video Bailando, haciendo algo gracioso Bueno, ahorita Arame les va a poner Las instrucciones Estrada, te comento Tu hija tiene 12 años, me estabas comentando Que Es la edad perfecta Si no ha terminado de botar dientes Lo mejor es que tomemos una radiografía Lo mejor es que tomemos una radiografía Para ver cómo están los dientes por dentro A veces, a los 12 años Si no es un niño, ya tuvo que haber botado todos sus dientes Si no los ha botado Hay que tomar una radiografía Te comento Recuerda que en Ortocenter Tenemos todo el equipo de radiografías Nosotros aquí te hacemos todos los estudios No te mandamos a ningún centro de radiografía Entonces, aquí lo vas a tener toda la mano Y el mismo día te colocamos brackets O sea, aquí el mismo día te diagnosticamos El mismo día te hacemos otro relleno Limpieza Tuve un ratito Y el mismo día sales con ortodoncia Aramis acaba de poner ahorita El superconcurso Para los que no lo conozcan Aramis está como Alexander Su nombre artístico es Aramis Igual que el de Vicky Su nombre artístico es María El de Angie es Zavala A ver ¿Glaría es Nicole? Sí, todo bien Y el del doctor David Yo soy Aramis Aramis Chicos, ya estamos poniendo ligas Ya se dan cuenta de los colorcitos Angie escogió un montón de colores Y ahorita lo estamos amarrando Los hulitos Junto con el arco Con el alambre que ponemos Hacen el trabajo Es aquí donde vamos nosotros Controlando las fuerzas Vamos moviendo los dientes Al principio pues todo es básico Vamos a hacer un amarre De dientes básico Y para ir activando las células Los brackets se mueven a través de células Y pues así es como funciona todo Entonces ahorita lo que queremos es Que el cuerpo vaya sintiendo un poquito de fuerza Por eso les digo La técnica que usamos es con fuerzas leves El cuerpo va sintiendo un poquito de fuerza Y entonces va activando las células Las células viajan por el torrente sanguíneo Y llegan a hacer los dientes Y empiezan a mover los dientes Empiezan a hacer formación de hueso Y empiezan a hacer internamente Unos cambios ¿Sabe quién está por ahí? Deligaritán Parámius Dice la doctora Katy que el segundo premio Del concurso va a ser un elote loco Mira teóricamente si puedes El problema es que si se mueven los dientes de arriba No te van a encajar con los de abajo Necesitamos tener brackets arriba y abajo Para hacer encajar los dientes de arriba con los de abajo A veces solo tenemos dientes de arriba torcidos Y los de abajo están bien Y por eso solo queremos utilizar dientes brackets Los dientes de arriba El problema es que cuando dejamos Los dientes bonitos arriba Ya no van a encajar con los de abajo Necesitamos mantenerlos todos en armonía Ya estamos por terminar Aproximadamente nos faltan dos minutos Así que si alguien tiene preguntas Es el momento Ahora o nunca No mentira Siempre que tengas preguntas Aquí estamos para servirte Nuestro whatsapp 54256900 Ahorita lo vamos a poner en pantalla Siempre ahí estamos para servirte O si no nos mandas un directo En facebook Y siempre estamos para contestarte Aunque no seas nuestro paciente Aunque nos quemes el rancho Con otros doctores Nosotros te podemos solucionar Aquí estamos No cualquier duda o consulta Pues necesitamos para servirle Sí Josué Cambran dice Hola Josué ¿Qué onda? Gusto en verte Puedo saludarte Ayer llegó Josué A visitarnos a la clínica Dice que lo más difícil De la ortodoncia Es escoger los colores Cierto Lo bueno es que Podemos escoger colores Todos los meses Sí Estamos nosotros para ayudarles Es escoger Y ese por último Listo Voy a cortar los alquitos Al terminar Al pagar las cámaras Bueno chicos Ya estamos terminando Voy a quitar todo Abre un poquito Ya estamos terminando Ahorita pues vamos a quitar los algodones Y todo Ya le quitamos todo Ahora enseñemos los brackets Y vean Miren ya tenemos todos los brackets puestos Ahorita ya esto básicamente ya terminó Ya le quitamos todos los brackets Angie Angie ¿Cómo te sientes? Bien 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 Pongar arriba Chicos estamos terminando Ya se va Ya estamos terminando No sé si alguien tiene alguna duda Una última duda Algo que quieran platicar Ya estamos Me quito dos guantes Y vamos a tomar el teléfono Para que nos podamos ver todos Hola chicos Aquí estamos todos En esta tallera de la ortocenter Aquí está Hillary Aquí estamos los que hicimos la magia hoy Aquí está Angie Nosotros de ahí Y su tallera de la ortocenter También Estamos todos de equipo No Hillary no la trajo Pero bueno Chicos gusto en saludarlos Ya saben que estamos a la orden Aquí en el ortocenter Siempre para servirles Hola Valesca Hasta ahorita está andrando Valesca Hola Valesca Hola Valesca Ahorita Mónica Hola Mónica Gusto en verte Bueno chicos gusto en saludarlos Nos despedimos de ustedes Gracias por acompañarnos Miren que montón de luces tenemos acá Y todo el trípode Y todo realmente Es un gran montaje Que tuvimos que hacer Pero estamos contentos De que nos acompañaron Así que nos despedimos Ahora si Despedimos Chicas Adiós Amis Adiós Amis 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 Gracias por ver el video.